De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre conocido como Guaquito. El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio Francisco Javier de Valledupar. A bala fue asesinado un hombre conocido como Guaquito en medio de una riña entre varias personas, registrada en un cambuche en el barrio Francisco Javier, al noroccidente de Valledupar. El hecho ocurrió la noche del miércoles. Se trata de Joaquín Pablo López García, de 37 años, que presenta herida por arma de fuego en la región media axilar izquierda, el cual quedó sin signos vitales tras ser llevado al Hospital de la Nevada. Mientras que Edwin de Jesús López Alvarado presentó herida con arma de fuego en la antebrazo izquierdo y Ferledis Lascarro fue llevado a un centro de salud. Las autoridades de policía señalaron que en el hecho se encontró grameras digitales para el empaque de estupefacientes, situación que es materia de investigación. El cadáver de Joaquín Pablo López García fue llevado a la morgue de medicina legal para la necroxia de rigor. Y le dio a la mujer que iba a sacar el ganado que estaba metido en la yuca para venirse a acostar, cuando salieron unos maneadas del potrero y lo dispararon. ¿Él se encontraba solo, iba en compañía de alguien? Él iba en compañía con los dos compañeros que hirieron también. Él perdió la vida y los compañeros tan heridos en las clínicas. ¿A qué hora ocurrió eso, el hecho? Eso fue como a las 6.50 de la tarde. ¿A qué se dedicaba él? ¿Qué hacía? ¿Cuántos hijos tenían? Bueno, él se dedicaba a oficios varios y ahora estaba cultivando, agricultor, estaba ahora. ¿Tenía alguna amenaza? Nada, no tiene ninguna amenaza. ¿Estas personas, los agresores, los presuntos homicidas, qué se sabe de ellos? ¿Qué se encontraban haciendo ahí en el momento de los hechos? Los agresores llegaron, llegaron encapuchados, los compañeros me dicen que los agresores llegaron encapuchados y los levantaron a plomo. ¿Se lo estaban esperando? No, como ellos cuidan a la finca ahí. Bueno, hay unos encapuchados, no se sabe si fueron ellos o qué. Eso es lo que no se sabe. ServiTaxis ValleMovil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales Muy bien Bien ValleMovil Mira T Glass No Yo C dran Ni Evil T C Nu T